Aquí no hay escapatoria, directo. ¿Cuál es el dominio de esa función? Mira las alternativas, hay que hacer ciertas operaciones, interpretar bien lo que está pasando, pausa tu video, resuélvelo por ti mismo y ya comparamos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Vamos a empezar. La función tú le puedes decir Y como la ves allí o la puedes decir F de X, ¿de acuerdo? Puedes decir F de X o Y y al final es lo mismo. Mira que es 1 sobre X al cuadrado menos 1. Tenemos esta función como tal y esto es lo que está dentro de la cajita, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, para saber cuál es el dominio de la función, recuerda que si lo ves como la analogía de nuestra bella, preciosa y hermosa cajita, donde aquí estaría 1 sobre X al cuadrado menos 1, el dominio tú necesitas que esto siempre me genere un resultado. ¿Qué valores pueden entrar aquí? Más fácil es pensar cuáles valores no pueden entrar que los que sí. Entonces tú dices, como hay una división de cantidades, 1 en el numerador siempre va a valer 1. Eso no va a cambiar en lo absoluto. Pero en el denominador esto varía el resultado porque aquí está la variable. Pero ¿qué pasa si esto en el denominador se hace 0? 1 entre 0, se tranca la función. Por lo tanto, donde tú tienes que poner el foco, concentrarte, es en el denominador. X al cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. Tú no puedes permitir que X al cuadrado menos 1 sea igual a 0. A partir de allí dices, ok, déjame ver cuándo ello, cuándo esto es igual a 0. Tú puedes hacerlo factorizando, con la gráfica, con lo que tú quieras. Si lo haces factorizando, mira, 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Eso lo puedes escribir como X más 1 por X menos 1, que eso es una suma por diferencia. ¿De acuerdo? Mira que este 1 que está aquí, ya, este 1 es 1 al cuadrado. Y la diferencia de los cuadrados es suma por diferencia. Y si esto tú quieres que sea distinto de 0, si tú pones aquí menos 1, mira que hay X. Si colocas el menos 1 y aquí colocas el 1, colocando esos dos valores, déjame colocar este aquí arribito mejor, X igual 1. Si tú colocas esos dos valores, tú estás haciendo que esto sea igual a 0. Por lo tanto, X tiene que ser distinto de esto y distinto de esto. Tú no puedes permitir que aquí ingrese este valor y tampoco puede ingresar este valor. Son los dos valores que hacen que este término, que esta expresión, sean iguales a 0. Entonces tú tienes que agarrar y decir, mira, de todos los números reales no puedes usar estos dos. Ahora, si esto lo quieres ver como una gráfica, mira que gráficamente tú puedes pensarlo así. X al cuadrado es una parábola que estaría aquí. Si a X al cuadrado le restas 1, la parábola se baja. ¿De acuerdo? La parábola baja y quedaría acá abajito. ¿Y quiénes son estos dos valores, las dos raíces? Pues la que acabamos de encontrar acá. Menos 1 y 1. Quiere decir que tú, si lo quieres ver de manera gráfica, tienes que pensar cuáles son los valores de X donde la parábola toca el eje. Menos 1, que es este de acá, y el 1. Por lo tanto, ellos dos los sacas del dominio. Quiere decir que para nosotros el dominio de la función lo puedes ver así. Son todos los números reales, el menos 1, el 1. Esos dos valores no puedes utilizarlo. Por lo tanto, aquí colocaríamos una bolita sin rellenar. Esto lo vimos en inequaciones. Y todos los números reales menos este, que es el menos 1, y este de aquí que sería el 1. Eso sería para nosotros el dominio de esta función. ¿Y cómo se representa? Así como lo ves allí, en la opción C. Cuidado que tienes que extraer ambos. Este y este, que son los dos que hacen que esto sea 0. hacen que se tranca. Porque tú puedes pensar solamente en el positivo. No, que 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Y te dejas llevar por el que dice todos los reales menos el 1. Ajá, y el menos 1 al cuadrado también da 1. Cuando le restas 1, da 0. Entonces ahí, con esos dos valores, se tranca. Y por eso el dominio de la función se describe así. ¿Quedó claro? Yo sé que sí. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao. Chau. Chau.